En 1977 tres científicos se adentraron en las inhóspitas profundidades de una isla llamada Flores en Indonesia, para el estudio de las aves que habitaban esa región en particular. Estos no sabían que lo que iban a encontrar en esta isla les cambiaría para siempre sus vidas. Pero para contar esta historia, hay que empezar desde el principio. Hola a todos, soy Sebas, y el día de hoy te contaré la historia del científico Timothy Darrow. Si te gusta el video, te invito a que te suscribas y compartas esta historia con más gente. Sin nada más que decir, empecemos. El doctor Timothy Darrow fue acusado en el tribunal de Indonesia por haber asesinado a tres de sus compañeros en una expedición científica para estudiar las aves de una zona llamada Las Flores en esta región de Indonesia. Los cargos iban desde homicidio hasta posible canibalismo. Al parecer y según el testimonio de este científico cualificado, no fue él quien asesinó a sus dos compañeros, sino que fueron unos seres pequeños los cuales mataron, torturaron y se comieron a sus dos compañeros de expedición. Timothy, luchó con todas sus fuerzas para poder demostrar que él no había matado a sus amigos y compañeros. Aunque su insistencia de su propia inocencia no le valió para mucho. El doctor Timothy fue condenado a 30 años de cárcel por haber cometido los atroces homicidios de dos de sus compañeros de expedición. El doctor Gary Ward y su guía de la expedición Drahat Saputra, a sí mismo se le acusó de tendencias caníbales, ya que al parecer se comió a su amigo el doctor Gary Ward. Según los testimonios de los agentes que llevaron aquel año las investigaciones pertinentes, confirmaron que el cuerpo del doctor Gary Ward nunca se llegó a encontrar. Los agentes revisaron más de 5 kilómetros de extensión de selva virgen. El único cuerpo encontrado en la escena del crimen fue el del guía Drahat Saputra. Según los informes forenses de aquel año aseguraron que el cuerpo del guía que los acompañó a Timothy y a Gary, presentaba lesiones aterradores. Tenía marcas en las piernas de mordeduras, los huesos de su pie izquierdo estaban totalmente machados. La cabeza, completamente abierta en dos. Pero lo que más aterró a los forenses fue que algunas partes de su cuerpo no estaban presentes. Este caso no sólo afectó claramente a los familiares de los fallecidos, sino que armó todo un revuelo en la sociedad de Indonesia de aquel trágico años. Muchas personas nativas quemaban banderas americanas en protesta por el brutal asesinato. Hubo numerosos destrozos en la embajada americana. El caso se convirtió en fenómeno mundial. El testimonio del doctor nadie se lo creyó, ya que éste afirmaba que claramente él no había asesinado a sus amigos y compañero, sino que habían sido unos seres pequeños, de menos de metro y medio de alto, los responsables de aquellas atrocidades. Al parecer Timothy le estaba echando la culpa a la leyenda del egúgogo. Pero, ¿qué es la leyenda del egúgogo? Todo comenzó cuando en 2003 los científicos aseguraron haber encontrado los restos de lo que parecían ser, descendientes de nosotros mismos, homo spiens sapiens, pero estos restos no se parecían nada a los nuestros. ¿Cuál era su particularidad? Que eran dos o cuatro veces más pequeños que un ser humano adulto. Estos restos, se catalogaron como homo floresiensis, dado que se encontró en las flores, Indonesia. Esto replanteó la cadena evolutiva que estamos todos acostumbrados a ver. ¿Es que acaso ahora hay otra especie humana? Algunos de los científicos los apodaron los hobbits dada su complexión parecida a la de estos seres de ficción. Aunque los expertos aseguran que no se trataban de los adorables hobbits que estamos acostumbrados a ver. Estos eran salvajes, ya que no les quedaba de otra. Vivían en una época donde los depredadores eran mucho más feroces y muchos más grandes que ellos. A su vez, se encontraron multitud de herramientas las cuales utilizaban para cazar y para poder hacer fuego dentro de sus cuevas. Ahora la leyenda de esta criatura, el egúgogo, es una variación a la mítica leyenda del hombre del saco. Estas narraciones las han contado los nativos de Naje, del Flores Central. Ellos los describen como una criatura aterradora, fea, peluda, fuerte. A pesar de todos estos adjetivos agresivos y aterradores, lo más interesante de todo, es que cuando los describen los hacen como personas pequeñas. A parecer esta historia era traída como era de esperar del folclore nativo, antes que se hubiese encontrado el Homo floresiensis en octubre de 2004. Este día el doctor Timothy Darrow falleció en la cárcel de Kerobock. Nueve meses después se encontró la cámara de Tim en la casa de su hermana Susan Clemens, con todos los datos e imágenes que Timothy había descrito en el juicio y contado innumerables veces, él no había mentido, pero nadie lo escuchó. El juicio se transformó en algo político, a los amarillos indonesios, más que la verdad, solo les interesaba castigar al norteamericano para sentirse poderosos. Por otro lado, hay quienes aseguran que Timothy Darrow nunca existió, y que es solo otra historia realizada por Animal Planet, para crear controversia y discusiones en torno a una historia ficticia. Este mocu mental, nació al igual que el de las sirenas. Algunas páginas de internet, aseguran que es por eso que no existen fotos ni datos de este doctor. Debo aclarar que aquellas páginas que niegan la existencia del doctor y su historia, son de dudosa calidad y sin fuentes creíbles ni confiables, por lo que habrá que esperar hasta que el misterio se desvele.